Preparándose. Partieron. Tres siñas en la delantera. Segunda, Miss Walkiria. Esta pasa al primer lugar. Por fuera está contenta con Lucy en The Sky. Esta última queda en el primer lugar. Curva a los 900. Segundo está contenta. Tercero, Box Choi. Cuarto, Miss Walkiria. Quinto, Regalito. Sexto, Get Hager. Séptimo, Fascur. Octavo, Cara de Bueno. Noveno, Riohacha. Décimo, Bob. Undécimo, queda Team Fast. En las últimas ubicaciones quedan Black of Fortune, Black Irish. Tres siñas en tierra derecha. Lucy en The Sky en la delantera. Segundo está contenta. Tercero, por fuera, Box Choi. Cuarto, Miss Walkiria. Quinto, Cara de Bueno. Sexto, Regalito. Pasaron los 400. Lucy en The Sky mantiene el primer lugar con tres cuerpos. Segundo, Box Choi. Tercero está contenta. Cuarto, Miss Walkiria. Quinto, se ubica por los palos. Team Fast. Este va pasando al segundo lugar. Doscientos metros finales. Lucy en The Sky en la delantera. Tres cuerpos. Segundo, Team Fast. Este comienza a cortar distancia en los últimos metros. Mantiene el medio cuerpo. Pescuezo, cabeza, ventaja. Empareja, Team Fast. Y va pasando fácil al primer lugar. Y gana Team Fast. Segundo, Lucy en The Sky. Tercero, Miss Walkiria. Cuarto, queda Bob. Después viene la que Irish. Cara de Bueno. Regalito. Black of Fortune. Las últimas ubicaciones quedan. Get Hager. Teresinha. Está contenta. Río Hacha. Décimo, cuarta carrera. Primero, el cinco, Think Fast. Segundo, el once, Lucy in The Sky. Tercero, el dos, Miss Walkiria. Cuarto, el cuatro, Bob. Quinto, el ocho, Regalito. Ganada por un cuerpo. El tercero a cinco cuerpos. El cuarto, medio cuerpo. El tiempo, minuto, nueve segundos. Una centésima. Gracias. Partido. Tresinha en la delantera. Segunda, Miss Walkiria. Esta pasa al primer lugar. Por fuera está contenta con Lucy en The Sky. Esta última queda en el primer lugar. Curva de los 900. Segundo, está contenta. Tercero, Box Choi. Cuarto, Miss Walkiria. Quinto, Regalito. Sexto, Get Hager. Séptimo, Faskuro. Octavo, Cara de Bueno. Noveno, Río Hacha. Décimo, Bob. Un décimo. Queda Team Fast. En las últimas ubicaciones quedan Black of Fortune, Black Irish, Teresinha en tierra derecha. Lucy en The Sky en la delantera. Segundo, está contenta. Tercero, por fuera, Box Choi. Cuarto, Miss Walkiria. Quinto, Cara de Bueno. Sexto, Regalito. Pasar a los 400. Lucy en The Sky mantiene el primer lugar con tres cuerpos. Segundo, Box Choi. Tercero, está contenta. Cuarto, Miss Walkiria. Quinto, se ubica por los palos. Team Fast. Este va pasando al segundo lugar. 200 metros finales. Lucy en The Sky en la delantera. Tres cuerpos. Segundo, Team Fast. Este comienza a cortar distancia en los últimos metros. Mantiene medio cuerpo. Pescuezo, cabeza, ventaja. Empareja, Team Fast. Y va pasando fácil al primer lugar. Y gana Team Fast. Segundo, Lucy en The Sky. Tercero, Miss Walkiria. Cuarto, queda... Bob, después viene Lucky Irish. Cara de Bueno, Regalito.